Me dio a mí el otro día, y un baila ira un viejo, Me dio a mí el otro día, y había visto una sirena, y sobre una ropa dormida, y había visto una sirena, y sobre una ropa dormida, cantos de la sirena, yo no quiero, porque se vuelve loco, ay, los malineros. Yo lo he visto como lloraba, una estrella de un mar, yo lo he visto como lloraba, porque se vuelve loco, hay una estrella de un grado, y aunque yo no soy de ti, yo quiero mucho esta tierra, como cualquier andado, primita pueda ser herida, pueda ser herida, y aunque yo no soy de ti, yo quiero mucho esta tierra.